Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo asegura que ha trabajado al máximo con Santos para mejorar resultados. Carlos Acevedo, guardamétano de Santos Laguna, ha expresado su tristeza por el difícil cierre de torneo que está viviendo el equipo, uno de los peores en los últimos años. Con el equipo luchando por no caer al fondo de la tabla y ya sin posibilidad de clasificar la liguilla, Acevedo reconoce que la situación ha sido dolorosa, tanto para los jugadores como para la afición, que ha tenido que resignarse a ver el cierre del torneo desde las gradas y próximamente los partidos de la liguilla solo por televisión. Ahora, el equipo se enfoca en cerrar de la mejor manera con la esperanza de un cambio positivo en la próxima temporada y una reestructuración que devuelva al equipo a la competitividad que ha caracterizado a Santos. Esto es Santos, todos somos parte de los malos resultados, obviamente puedo decir que de cierta forma me siento tranquilo, porque todos los días he trabajado al máximo para lograr los mejores resultados cada fin de semana y así lo seguiré haciendo estas dos semanas que quedan del torneo. Comentó Acevedo, dejando claro que aunque la situación no es fácil, su compromiso sigue intacto. El arquero también es consciente de que el club necesita cambios importantes y que el futuro de la institución depende de las decisiones que tome la presidencia, encabezada por Alejandro Herrera Gorri. Ya vendrá la evaluación de la presidencia con Aleco y seguramente se hará una reestructuración como ellos lo planeen, expresó, mostrando confianza en que la directiva hará lo necesario para devolver a Santos a una posición de respeto en el fútbol mexicano. Por otro lado, Ignacio Ambriz, director técnico de Santos, destapó la crisis terminal de su equipo. Ambriz lamentó la situación del equipo, asegurando que hay situaciones que se le salen de las manos. Argumentó que el actual objetivo es salir del fondo de la tabla. Muchas situaciones que de repente se te salen a ti como entrenador de la mano. Tengo que esperarme estos dos partidos que faltan e intentar sumar los puntos. Luchar mucho por no quedar en el último lugar, esa debe ser nuestra meta. El rebaño sagrado necesita volver a la senda de la victoria si aún aspira a quedarse con uno de los puestos de clasificación directa de la liquilla. A su vez, para cambiar la moral de un equipo que no suma desde que superó a Necaxa por 3-2 previo al duelo contra el Guadalajara, Ignacio Ambriz fue noticia al confirmar lo que a pocos se animan a decir de sus equipos. Luego de la derrota contra Cruz Azul, el entrenador lagunero destapó la crisis interna que hoy vive su equipo. Me siento avergonzado por los resultados, no hemos podido acompañar el trabajo con mejores números y eso me hace sentir frustrado. Porque siento que pudimos hacer más en el torneo, expresó tras la derrota contra la máquina. Y agregó, te gana el mejor equipo, el que es líder por mucho, el que está rompiendo récords. Ante un equipo así, nosotros intentamos cerrar espacios, pero de todas maneras cometimos muchos errores. No llegaron mucho, a qué hora se juega el Chivas contra Santos. Como decíamos, el Guadalajara volverá a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada 16. El duelo se llevaría adelante a las 19 horas del centro de México en la comarca lagunera y se podrá seguir por TUDN y Canal 5. Por último, Esteban Arce se burla de afición de Santos comparándola con la de River Plate. El periodista Esteban Arce encendió la polémica entre los seguidores del fútbol mexicano, tras una publicación en la red social X, anteriormente Twitter, donde hizo una comparación sarcástica entre la pasión de los aficionados del River Plate y del Santos Laguna. En el contexto de la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores entre River y Atlico Mineiro, Arce compartió un video que mostraba el impresionante recibimiento de los hinchas argentinos en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En tono de burla, el periodista escribió, igual de pasión que en el territorio Santos Laguna de la Liga BBVA MX, lo que generó una ola de reacciones. La publicación de Arce tocó un punto sensible para los aficionados del equipo lagunero, pues en los últimos dos años el Estadio Corona ha registrado bajas asistencias, particularmente desde que Santos Laguna ha tenido un rendimiento irregular. Y por debajo de las expectativas de la Liga MX, varios usuarios de X, indignados por el comentario, respondieron a Arce, recordándole que otros equipos en México, incluido el Atlante, que actualmente milita en la Liga de Expansión, al cual el seguidor también enfrentan problemas similares de asistencia. La situación actual de Santos Laguna no es la mejor. El equipo ha quedado matemáticamente eliminado del torneo, con varias jornadas de anticipación, y se encuentra en los últimos lugares de la tabla, lo que ha generado desencanto entre sus seguidores. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.